El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los senadores de las bancadas del PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Manifestó que espera que el próximo periodo legislativo sea igual de productivo que el primero. Yo les digo que es algo productivo en el próximo periodo de sesiones. Sin duda tienen ante sí la oportunidad de realizar temas que son muy sensibles y que son muy importantes para acelerar la transformación de nuestro país.